¡Hola amigos de Ablemos del cómic! Conseguí un lugar fantástico donde pueden venir ahora para San Valentín a comer con su pareja. Tiene unos platos exquisitos con el nombre de tu superhéroe favorito. Síganme, conocemos un poquito de cómics. Bueno, aquí estamos con Manuel, el creador de cómics. Cuéntanos un poquito de la historia del restaurante. Te cuento que el restaurante es inspirado en lo que es Marvel y DC Comics. Y igual las comidas. Todo lo que preparamos está con los nombres de DC y de Marvel. Ya el que quiera, hay muchas personas que vienen y quieren un Ultrón. O quieren un Batman, un Batman. ¿Cuál es tu plato súper recomendado? Mi plato súper recomendado y el más grande de la casa se llama la Hall. Como su nombre lo dice, sí, es una hamburguesa con todas las carnes. Tiene todo lo que un comensal quiere. Bueno, y hablando un poquito más de cómics, ¿cuál es tu cómics favorito? Me imagino que tienes que ser muy fanático para idearte el restaurante, ¿no? Pues la verdad, la verdad mi superior favorito es Hall. Por eso casi todo es de Hall. Y la idea del restaurante, pues, lo hace como por querer tener a la gente, los niños, familias completas. También vienen muchas personas que les fascina el cómics, como es el club, el club de fans de DC cómics. Ellos mantienen también acá. Entonces, como para todo eso, hay mucha gente que le encanta todas estas cosas del cómics. ¿Tienen algo especial para ahorita el Día de los Enamorados? La verdad voy a lanzar unas hamburguesas nuevas. Entonces, pues, estoy esperando a que me llegue todo lo de la publicidad y eso. Ya arrancamos. Bueno, entonces regálanos la dirección y también todas las redes sociales donde pueden ver parte de la comida y del lugar. Bueno, nuestra dirección en Facebook es cómics, cómics Bogotá, normal. Y en Instagram estamos cómics-bogotá. Y la dirección es carrera 12b, 13780, Cedric. Entonces están súper invitados para que prueben la comida de este maravilloso lugar. ¡Gracias!